Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el licenciado Félix Tena, joven jurista dominicano con quien conversaremos sobre importantes temas vinculados a la reforma de la justicia penal en la República Dominicana y otros aspectos de interés. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar II, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente, gracias por la oportunidad de sintonizar este programa de orientación jurídica, de educación sobre el derecho. Hoy principalmente cuenta con la presencia de un destacado joven profesional del derecho de la República Dominicana, que ha tenido una participación relevante en procesos importantes, básicamente en los procesos de reforma institucionales que se han experimentado en República Dominicana en los últimos años, en la reforma procesal penal, que es una de las reformas más trascendentes del sistema jurídico público de República Dominicana, así como también del proceso de reforma que se produjo a lo interno del Ministerio Público, que era una institución difusa, una institución sin ningún tipo de estabilidad y el profesional del derecho que vamos a presentar en el día de hoy, pues participó de manera protagónica en todo ese proceso de reforma institucional. Asimismo, también en los últimos años ya ha tenido una participación relevante en todo lo que tiene que ver con la nueva concepción constitucional de República Dominicana que se inicia a partir de la reclama de la Constitución del año 2010. Así es. Sin más preámbulo, hoy contamos aquí con la presencia del doctor Félix Tenas. Félix, es un placer tenerlo por aquí principalmente. Un placer es todo mío y muchas gracias por la invitación. Félix, precisamente vamos a iniciar por tu valoración sobre ese proceso de reforma del sistema penal, sobre todo el sistema procesal penal dominicano, que hasta la reforma del Código de Procedimiento Criminal que nos regía desde el año 1884. Se veía que el sistema jurídico público nuestro, sobre todo el sistema penal, se mantenía anquilosado y que obviamente mantener ese sistema, de una u otra manera se le cercenaban derechos fundamentales, sobre todo aquellas personas que eran sometidas a procesos, procesos penales de República Dominicana, con ese sistema inquisitorial, con la todapoderosa figura del juez de instrucción, que como dicen muchos autores, se convertía en persecutor y a la vez en juzgador. Resumía las dos funciones porque el Ministerio Público, a pesar de que tenía algún tipo de relevancia, era un papel secundario con relación al juez de instrucción, más o menos era una especie de refrendador, que refrendaba las decisiones del juez de instrucción, que era la concepción que estaba en el antiguo Código de Procedimiento Criminal. ¿Cómo tú valoras ese proceso de cambio, de reforma, del proceso penal en República Dominicana que se inicia a partir del año 2004? Bueno, lo primero que hay que advertir es que, en un hecho, digamos, si se quiere curioso, en la República Dominicana, la codificación en sentido general, la legislación codificada, ha gozado de una estabilidad, digamos, de una permanencia sorprendente, si se la compara, por ejemplo, con la Constitución. Es decir, ese código al que nos estamos refiriendo, a pesar de que fue traducido en el año 1884, era el mismo código que existía desde la propia Declaración de la República. Con dos modificaciones importantes, la 1014, y una modificación entre los años 40 y 50 y después. Pero digamos que en el sentido general era una norma que gozaba, digamos, si se quiere, con una estabilidad extraordinaria. Sin embargo, en este mismo periodo, la República Dominicana vivió una cantidad extraordinaria de reformas constitucionales, lo cual da una primera premisa, antes de entrar en el fondo de la cuestión, y es que la legislación codificada era la verdadera constitución de la República Dominicana, en atención a su permanencia. Y esta es una premisa que rememora un poco lo que ha dicho en Italia el maestro Gustavo Zagrebelsky, de que la verdadera constitución era el código civil, la verdadera constitución era esa codificación legada por Napoleón, y que nosotros, digamos, localizamos al final y traducimos al final del siglo XIX. Y obviamente, sí, esta legislación heredera de una cultura jurídica que trató de hacer una transición entre el antiguo régimen y las aspiraciones de libertad que estaban en la Revolución Francesa, era una legislación que portaba una contradicción permanente en su interior. Y esa contradicción se materializaba de manera, digamos, nítida en el propio funcionamiento del juez de la instrucción. El juez de la instrucción aspiraba a ser un juez de garantías, como hoy se concibe el juez de la instrucción, pero al mismo tiempo era el juez inquisidor del antiguo régimen. Entonces era una figura esquizofrénica la configuración del sistema. El Ministerio Público, obviamente, no tenía puesto institucional clave en ese sistema. Por eso, países de la región como Chile llegaron a suprimir el Ministerio Público en algún momento, porque era una figura que sencillamente no aportaba nada en la configuración del sistema. El juez de instrucción era el que hacía todo. Lo que salvó la permanencia del Ministerio Público fue una de esas reformas que refiere Pedro, que de alguna manera le dio un cierto espacio en las llamadas causas correcionales. Pero en los casos importantes, la materia criminal, el Ministerio Público se limitaba a refrendar los actos que había hecho el juez de la instrucción. Y esto llevaba a otra consecuencia interesante, y es que en la práctica el juez de la instrucción era el que dirigía la investigación, pero la incapacidad institucional que éste tenía para controlar en tiempo real los actos de investigación dotó a la policía de una capacidad operativa extraordinaria, al punto de que producida la reforma procesal penal, el gran reto que nos hemos tenido que enfrentar es cómo generar un control sobre la actividad de investigación que realmente hace la policía. En la práctica, el juez de instrucción se limitaba a ratificar un dictamen y una serie de cuestiones que habían sido escenificadas en la policía, porque su capacidad de caerle atrás al legajo de información y a buscar las evidencias estaba profundamente limitada, porque era un funcionario de escritorio. Entonces, digamos que ese sistema al final era un sistema que sin duda vulneraba de manera frontal la configuración, digamos, institucional del debido proceso, que desde la propia origen de nuestro sistema constitucional apuntaba más al sistema norteamericano, a un file trial, una regla de juego equitativa, y eso no se daba porque el juez que debía ser el órgano garante al mismo tiempo estaba persiguiendo, y entonces hubo que replantearse el sistema. Obviamente, ese replanteamiento dio lugar a una serie de prácticas que todavía no hemos podido superar, porque en el fondo una reforma es un planteamiento de posibilidades que amerita luego un despliegue práctico, y en ese despliegue, sin duda, se produce una permanencia de prácticas que se habían crecido en el pasado, y todavía nosotros estamos en esa etapa, diez años después, de seguir creando prácticas institucionales que permitan sacar el máximo potencial de los planteamientos de las reformas. Félix, a propósito de ese símil muy apropiado que tú haces, bueno, de cuál era la verdadera constitución, ciertamente la constitución era la que nos prometía a todos los dominicanos debido proceso, derecho de defensa, etcétera, por ejemplo, pero es a partir de la reforma del Código Procesal Penal que surgen unas nuevas prácticas, que en la realidad operativa, por primera vez las personas tienen derecho a la defensa en momento oportuno, recuerda que con el sistema anterior, la pregunta acerca de si tenía abogado era ya cuando la persona iba a juicio, en esa etapa, y fácilmente pasaba por la policía, por la fiscalía, por instrucción, sin un abogado eran interrogados las personas, por ejemplo, Pero yo quiero preguntarte, a propósito de ese duelo de prácticas al que tú aludes, y a los 10 años que ya tiene un poco más la reforma procesal penal, ¿cómo tú valoras en lo que tiene que ver precisamente con un tema que yo sé que tú has manejado bastante, que es el tema del derecho de defensa, y a una institución que ha acompañado también todo este proceso, que es el sistema de defensa pública? Yo, obviamente, como bien dices, es un tema que me recuerda a mi época universitaria, precisamente porque mi tesis de grado versaba sobre la problemática del derecho de defensa en el derecho penal. Sin duda, una de las cuestiones fundamentales que la reforma procesal penal trajo consigo fue el replanteamiento del derecho de defensa como uno de los elementos centrales del proceso. Un proceso penal se supone que es un sistema en el que, siguiendo, digamos, el símil del método científico, dice Ferrayoli, debe haber una tesis, una antítesis y luego la síntesis. En un sistema donde no hay una adecuada antítesis, que es la defensa, es un sistema que de alguna manera cogea, y entonces había que generar condiciones institucionales que permitieran un adecuado ejercicio de defensa. Y entonces, en un país donde una gran cantidad de personas son de escasos recursos y donde hay dificultades estructurales para poder acceder adecuadamente a la justicia, había que apostar a crear una institución de defensa pública que permitiera solventar los servicios de esa mayoría de personas que están involucradas en el sistema penal. Y si uno toma en consideración un hecho real, y es que el sistema penal opera bajo un mecanismo de selección, si se quiere, en el que el elemento económico es preponderante, para decirlo en términos descarnados con Zaffaroni, al final del día el sistema escoge a los pobres, a los desválidos. Entonces, en un esquema como es, un sistema de defensa pública es una necesidad vital. Y eso no es algo de República Dominicana, es algo de cualquier país, y en cualquier democracia aún avanzada, se produce una selección por estereotipos. Entonces, estos pobres necesitan realmente a alguien que los defienda. Y además, esa defensa no solo es una caridad que se hace a las personas sin recursos, es una condición sine qua non del funcionamiento adecuado del sistema. Y eso es muy importante advertirlo. Porque a veces se cree que el servicio de defensa pública es una prestación, si se quiere, caritativa del Estado. Alguien que no se lo merece. Para un perverso que el Estado va a tener que pagarle ahora a un abogado. No, el problema es que sin ese abogado el Estado no puede procesar judicialmente a esa persona. Entonces, la defensa también tiene una función de legitimación del propio sistema penal. Y sin una defensa, entonces, el sistema tampoco puede traducir a las personas a un proceso penal. Pero más que eso, quizás hay que abordar otro tema, que me parece a mí importantísimo. Las garantías están en los códigos, de eso no cabe ninguna duda. Y digamos que quizás el contenido sustancial a nivel de lo que podría ser un esquema mínimo en derecho comparado, lo tenemos en la legislación procesal. La pregunta que habría que hacerse, ¿hasta qué punto es eso válido en la práctica? ¿Hasta qué punto los jueces de la introducción son los jueces de la garantía? ¿Hasta qué punto el juicio, como lo tenemos hoy día, es un juicio más equitativo y más justo que el que teníamos anteriormente? ¿Hasta qué punto los jueces motivan mejor sus decisiones? ¿Hasta qué punto permiten posibilidades amplias de defensa y toman en cuenta esa defensa para tomar su decisión? Es una cuestión sobre la dimensión sustancial del debido proceso, de si opera en la práctica. Lo tenemos en la forma, sin ninguna duda, pero ¿cómo se traduce eso en el ejercicio práctico del derecho? Mira Pedro, yo la verdad es que, sabes que yo he sido, digamos, lo que sería un un-churned lawyer, un abogado de escritorio. Pero sin embargo me he preocupado por darle seguimiento a este proceso. Yo creo que ha habido mejoras importantes en el sistema de garantías y en las propias respuestas del Poder Judicial. Negar eso sería, digamos, un acto de mezquindad. La reforma procesal penal tuvo la suerte de correr paralelo a una reforma, digamos, institucional general que se estaba operando en el seno del Poder Judicial Dominicano. Y de alguna manera vino a reforzar esa reforma en el ámbito penal. Y luego estimuló otros procesos en el Ministerio Público. Y estamos ahora en proceso de seguir avanzando, por ejemplo, hacia la policía. Y en el caso específico de los jueces, es evidente que ha habido cambios importantes. Las sentencias hoy reflejan una mayor preocupación por el tema del debido proceso. Tengo la impresión a veces de que también hay un cierto formalismo con el tema del debido proceso. Uno se encuentra con sentencias que hacen todo una, un, recitan un conjunto de garantías que están en las constituciones y tratados internacionales. Pero hay un déficit todavía de traducir esas garantías en la parte motiva de la sentencia. Se ve más bien como un formal, un formato en el que se traducen esas garantías en todas las decisiones. Pero luego hacer la digestión adecuada de esa dieta de garantías no se vislumbra siempre en la sentencia. Pero en el pasado ni siquiera esa era una preocupación que estaba en los jueces. Hoy por lo menos es algo que se ve, esa necesidad aunque sea de vislumbrar el problema. Y todavía es una necesidad que tenemos que ir construyendo de que se eficientice esa adecuada traducción práctica de las garantías en el funcionamiento del sistema. Es evidente que el derecho penal y su parte sustantiva, procesal más bien, el derecho procesal penal, es un componente imprescindible de un adecuado funcionamiento del sistema constitucional. Al punto tal de que verdaderamente después de la reforma constitucional de 1994, el sistema penal junto con la reforma judicial fueron los primeros ejes que arrancaron la necesidad de una reforma constitucional rigurosa. Yo tengo la impresión de que incluso la reforma constitucional que vivió el país entre 2008, 2009, 2010, es el producto de la sincerización del sistema que ocurre a partir de la puesta en marcha de las reformas institucionales operadas en la justicia y en el ámbito penal. Y vinieron a complementarlas porque vieron la necesidad de que apuntaláramos una reforma más integral de nuestro ordenamiento constitucional porque lo penal y los jueces penales empezaron a utilizar la constitución como un elemento de razonamiento central en su configuración. Y hoy eso es algo que está institucionalizado. Hay falencias sin duda, habrá que seguir apuntando a mejorar la argumentación y que de alguna manera se supere ese formalismo, si se quiere, argumentativo que vemos en muchas sentencias, pero de que ha habido cambios importantes sin duda es así. Y ahora a mí me parece que esto vendrá reforzado a medida que el Tribunal Constitucional también empiece a través de la revisión de sentencias a ir apuntalando desde afuera del Poder Judicial también las propias garantías penales. Félix, tú has hecho referencia de manera tangencial a uno de los operadores, yo diría que fundamentales, del sistema de justicia, que es la Policía Nacional. La Policía Nacional ciertamente en todo este proceso de reforma institucional ha quedado un tanto rezagada. Primero porque no se ha podido llegar a un acuerdo en términos de lo que sería la reforma a la ley política, policial, pero que hay deudas pendientes también con la Policía Nacional en términos institucionales. Y es una deuda que yo entiendo que es clave y fundamental si queremos producir una reforma integral de nuestra Policía Nacional que tiene que ver con el aspecto económico. A la Policía, si queremos una Policía Nacional realmente efectiva, también debemos dotarlo de los recursos económicos, los recursos materiales fundamentales para poderle exigir efectividad a esa Policía Nacional. Es cierto que la Policía Nacional requiere de reequipamiento, de entrenamiento, pero también es cierto que un pobre Policía Nacional, percibiendo un salario mínimo que anda por los 5 o 6 mil pesos mensuales, no tiene forma humana de rendir, pero eso estamos hablando del raso de policía. Pero lo mismo sucede con el oficial subparterno, con el oficial superior y hasta con el oficial general, ganan salario realmente de miseria. Entonces, es una realidad que tenemos ahí y muchas veces se nos olvida que en lo que tiene que ver con el sistema de justicia penal y sobre todo con la seguridad democrática, la policía es clave, es fundamental. Yo le digo a mucha gente que incluso si hoy podemos caminar por nuestra calle, se debe a esa policía que tenemos, porque de lo contrario fuera invivible República Dominicana. Pero yo creo que es una responsabilidad suprema del Estado Dominicano y no solo del Estado Dominicano, de la sociedad dominicana, porque para emprender las reformas que necesita la Policía Nacional se requiere de un gran consenso nacional, porque para esas reformas se requiere de recursos y podemos hacer la ley más completa del universo, pero si la dejamos con los recursos que tiene la Policía va a resultar letra muerta. Entonces, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué tú opinas con relación a esa reforma pendiente, de ese operador tan importante del sistema de justicia penal en República Dominicana y sobre todo tan importante su papel en términos de lo que es la seguridad democrática en nuestro país? Sin duda, digamos que el problema de la policía es complejo. Yo estoy completamente de acuerdo en el tema del trasfondo, digamos, económico que puede haber en esta reforma, al igual que cualquier otra, porque las reformas institucionales cuestan dinero y eso es algo, digamos, que no se puede perder de vista cuando uno apunta hacia la creación de un complejo institucional bajo la premisa de que la sola creación de una reforma procesal, de una reforma legal o de una reforma constitucional se va a traducir mágicamente en unos resultados que la norma traslúcidamente, digamos, ha dicho. Eso no es así. Estas reformas, para poder ser eficientes, necesitan una importante dosis económica, un pacto social que vaya dirigido a ese elemento económico. Pero más que eso, también se requiere un acuerdo de amplia dimensión social, política, en el sentido de que una reforma policial no puede hacerse únicamente pensando el problema desde una sola, desde la legislación. La legislación, sin duda, es un componente imprescindible de esto, pero también hay una serie de actores en la sociedad civil, en el sector económico, que son agentes, si se quiere, que tienen un peso importante en el funcionamiento real de la policía. Entonces nosotros, como país, tenemos que apuntalar a que todos esos sectores puedan aunar esfuerzos y llevar una reforma que sea posible en el contexto actual que vivimos en el país y que pueda realmente impactar con la dinámica que se espera. Porque lo peor que puede pasar es que uno haga una ley, técnicamente lo más depurada posible, pero sin un consenso social de trasfondo. Y yo, digamos que este tema me persigue de manera permanente. Yo, hace no mucho tiempo, tuve la experiencia de acudir a Colombia a ver la experiencia policial con una delegación de legisladores, hace apenas unos cuatro meses. Y había también representantes de la Policía Nacional. Y me llamó poderosamente la atención de Colombia, como este proceso arrancó precisamente a partir de la reforma constitucional en Colombia en 1991. Pero se tradujo en una serie de pactos políticos y pactos sociales en el que los grandes actores de la sociedad colombiana participaron y en el que hubo también una participación activa de la propia policía. Pero una participación democrática de la policía, no una participación que se centró únicamente en los grandes oficiales de la policía. Que esa también es otra dinámica que nosotros tenemos que vislumbrar. La policía es una institución compleja y jerarquizada. Quizás los intereses que definen los ámbitos de los grandes oficiales no son los mismos para los oficiales bajos. Yo he tenido la experiencia, ayer mismo se me acercaba un oficial menor de la policía y me narraba todas sus penurias. Yo estaba dictando una clase de derecho constitucional y advertí que hay una preocupación, digamos, de la capa baja de la policía por su situación, su situación económica, pero también su propia situación institucional frente a veces los abusos de la propia jerarquía. El mismo Tribunal Constitucional ha adelantado importantes sentencias con el tema del debido proceso que evidencian que también hay un problema a lo interno de la propia policía, cómo ella se traduce acciones contra sus propios integrantes. Entonces, digamos que una reforma policial tiene que abordarse de manera sincrética, tiene que abordar múltiples aspectos económicos, sociales, políticos y tiene que darse con la participación de la mayor cantidad de actores posibles. No es una reforma que puede limitarse a la sola intervención en el ámbito del Congreso Nacional porque lo único que conseguiremos es sacar una ley y luego esa ley, para poder hacerla andar, va a requerir de apoyos externos importantes al propio Estado porque, insisto, la Policía Nacional es una institución compleja en la que los sectores, los llamados poderes fácticos, que a mucha gente le gusta mencionar, tienen una incidencia importante. Uno no puede ignorar esa realidad. Y entonces, tomando en cuenta esa realidad, hay que apostar a eso, a que se aúnen esfuerzos para que se pueda hacer una reforma posible, una reforma viable. Pero es una reforma que hay que hacerla ya. Y yo no puedo terminar esto sin dejar de decir que a mí me parece que el gran error de la reforma procesal penal fue no apuntar simultáneamente una reforma de la política de seguridad. Y eso es, de alguna manera, lo que ha hecho que en ciertos sectores sociales se haya visto la reforma procesal penal como algo que únicamente fue dirigido a generar impunidad en ciertos sectores, que es como algunos sectores lo ven. Se cambió el sistema procesal penal para generar impunidad para los imputados. Lo cual se hubiese podido solventar esa crítica si se hubiese aprovechado, como ocurrió, qué sé yo, en Colombia. Y es que la reforma del sistema de seguridad ha corrido paralelo a la reforma del propio sistema procesal penal. Y eso ha hecho ver, más bien, lo sincrético que es este proceso. Y lejos de ver la ciudadanía, la reforma procesal penal como algo que estimula impunidad, lo ha visto como algo que va dirigido a generar seguridad. Seguridad en el marco de un Estado social y democrático de derechos como el que define nuestra propia Constitución. Muy bien, profesor Tenas, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir abordando este y otro tema de sumo interés que el profesor Tenas maneja de manera mágistra. Seguimos, amigos, en Principalmente Hoy, contamos con la grata presencia del profesor Félix Tenas. Félix, hemos visto el abordaje de algunos de los actores del sistema de justicia. Básicamente hicimos hincapié en ese operador tan importante que lo es la Policía Nacional. Y vamos a decir que de los tres operadores fundamentales, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, la Policía, si se quiere, todavía queda como la cenicienta de esos tres poderes porque es innegable que en el Poder Judicial se ha producido una reforma, un proceso de reforma interesantísimo, que tal y como tú lo expresabas, sería una mezquinda negar los avances que se han producido en la República Dominicana en el Poder Judicial en los últimos años. Sobre todo, vamos a decir, el impulso que se le dio en los 14 años que tuvo el magistrado Jorge Subero Viza, toda esa Suprema Corte de Justicia, y ahora, también en estos últimos años, el impulso que le viene dando el magistrado Mariano Germán conjuntamente con los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. De manera que es innegable y así ese avance se ha ido expandiendo en todos los niveles de la justicia dominicana. Ya hay una carrera judicial, ya los jueces de la República no son seleccionados como antes, que lo hacía el Senado de la República, por conveniencias, políticas partidarias. De manera que eso es perfectamente tangible. Los resultados de ese proceso de reforma, esas olas de reforma que se han dado en el Poder Judicial Dominicano, están ahí, claro. Tal y como tú decías, nada es perfecto, todavía se requiere darle más impulsos, requiere también de más recursos, porque todavía hay metas pendientes, hay tribunales que abrir, porque creo que todavía el número de jueces es insuficiente para responder a la gran demanda de casos que tienen los tribunales en la República Dominicana. Y como hay otros aspectos que hay que valorar y estudiar, como son la solución alternativa de los conflictos, que todavía estamos en una fase incipiente de los mismos. Y muchos casos de vagatela van a los tribunales, que no tienes razón de ser. Y el otro operador del sistema de justicia, también importantísimo, que lo es el Ministerio Público, innegablemente también ha ido avanzando, ha pasado por un proceso de reforma, una ley orgánica que le da estabilidad a los fiscales, que antes no la tenían. El fiscal todavía era tan o mucho más desprotegido que el juez, porque el fiscal dependía del vaivén, de la política, y no solo de la política, a veces de la política local. Un fiscal de un pueblo dependía de cómo le cayera al gobernador, o al diputado, o al senador de ese pueblo, porque si tomaba una decisión, apegado generalmente a la ley, pero no satisfacía el interés muy particular de uno de esos actores políticos de su comunidad, inmediatamente era cancelado. Ya eso es historia patria. Ya el fiscal tiene una permanencia, tiene una estabilidad, porque hay una ley de carrera del Ministerio Público, hay una ley orgánica que le garantiza estabilidad, y también al Ministerio Público se accesa a través de concursos públicos de oposición por el primer escalón. De manera que ese otro operador del sistema de justicia, que aún también debo reconocer, porque tuve la oportunidad, igual que Félix, igual que Ramón, de pasar unos años en esa institución, y realmente necesita de recursos económicos para seguir fortaleciéndose, y obviamente para ser mejor pagados los ministerios públicos, los fiscales del país. Pero, indudablemente que todo esto, Félix, hace que el sistema de justicia en República Dominicana, con todos sus operadores, nos ponga a mirar a lo que tú decías, hacia la Policía Nacional, que como decíamos, se ve como una especie de cenicienta, en términos de lo que son esos tres operadores del sistema de justicia, básicamente del sistema de justicia penal. Ciertamente, yo creo que se hace necesario un consenso, y tal como tú lo explicabas, en el caso específico de Colombia, primero impulsado por una reforma constitucional del año 1991, y luego con un llamado de parte de todos los actores fundamentales de la sociedad. Yo hablé en una oportunidad, me referí, que obviamente una reforma policial debe ir acompañada de recursos, pero esos recursos hay que buscarlos. Y en Colombia, la fórmula que se utilizó para buscar esos recursos fue la creación de un impuesto que llamó el Impuesto a la Seguridad Democrática. Creo que fue así que yo lo he denominado. Feli debe estar más empapado que yo en ese sentido. ¿Tú crees que sería factible, Feli, ese gran consenso nacional, ese consenso social, en República Dominicana, para que todas las fuerzas vivas de la nación se llegue a ese gran acuerdo, se produzca la ley de reforma policial, porque indudablemente, independientemente de las precariedades que tiene la policía, estamos claros que necesita una profilaxis de la policía, porque hay elementos ya que están maleados y que de una u otra manera no creo que resultarían actos para ni se ajustarían ni responderían a un proceso de reforma, porque yo creo que ya no tienen forma de resultar efectivo. ¿Tú crees que se pudiera operar en República Dominicana ese llamado que debería ser impulsado por las autoridades para realizar ese gran pacto social que merece, primero, la reforma policial en República Dominicana y luego el fortalecimiento de los demás operadores del sistema de justicia, llámese el Poder Judicial y llámese el Ministerio Público, que los tres son fundamentales para el mantenimiento de la seguridad jurídica en nuestro país? Mire, yo no sé, el problema como yo veo esto no es si se dan las condiciones, es que yo creo que las condiciones deben darse, porque es que la reforma policial es una necesidad ineludible en la actual situación de la República Dominicana. como bien usted plantea, se han producido reformas en el Ministerio Público, en la Policía, en el Poder Judicial y ha surgido una nueva agencia como la Defensa Pública y la Policía Nacional se intentó con una ley en el año 2004, pero el gran problema de esa ley de alguna manera fue que no contó con un importante consenso social ni con una voluntad política fuerte para impulsar los cambios que de alguna manera ya empezaban a vislumbrarse ahí. Y aquí vuelvo, digamos, a una parte, digamos, importante de mi reflexión. No puede haber una reforma policial sin ese acuerdo de alto nivel de las instancias sociales y políticas, pero sin, sobre todo, una voluntad política fuerte desde quienes dirigen el gobierno del país. porque es que la Policía Nacional es una agencia, una institución que ha desarrollado su espíritu en el marco de demasiadas décadas. Es una de las instituciones más estables que tenemos en el país, para bien o para mal, que goza con unas prácticas muy arraigadas y que para cambiar esas prácticas se necesita también un poco de paciencia y un poco de involucramiento de la propia policía, porque ese también es otro elemento que no puede perderse de vista. Una reforma de la policía no puede hacerse pensando contra la policía. Es una reforma pensando en la policía y con la policía. Entonces, sin un involucramiento serio de los actores que hoy son relevantes en la policía, pero también de quienes van subiendo y tendrán, digamos, la gestión de las principales áreas de esa institución en los próximos años, es muy poco probable que cualquier cambio normativo prospere. Entonces, sin duda, yo creo que se ha estado ensayando la búsqueda de un consenso importante. Yo he sido testigo de muchos años de trabajo en esta materia. Antes de mis actuales responsabilidades, me tocó ver muy de cerca este proceso de creación de esta ley y se ha caído varias veces en el Congreso. Y bueno, me tocó recientemente, hace varios meses, participar con diputados en un retiro de un fin de semana completo para discutir el tema de la ley de policía. Entonces, yo creo que sí, hay una importante voluntad en algunos sectores, pero hace falta aunar más esfuerzos aún. Yo creo que sería un error que nosotros nos centráramos exclusivamente en producir una ley, porque una ley sería un paso importante de esta reforma, pero ella por sí sola no pudiera dar lugar a todo lo que se debe esperar de una reforma de la policía. Y sobre todo, insisto, si no hay un compromiso y un involucramiento de la policía, de los poderes fácticos y del poder político de primer orden, posiblemente esto no se logrará. Yo creo que una reforma policial demanda un pacto político, me parece a mí que por la envergadura que eso implica, tan fuerte como el que se llevó a cabo para hacer la reforma constitucional, del año 2010. O sea, un pacto en el que sinceramente se pueda ver a la ciudadanía qué es lo que quiere con su policía y que la propia policía se involucre, que no sienta que esto es un ataque contra ella, que sienta que este es un pacto, este es un proceso que va desde eficientizar su trabajo hasta dignificarlo, que va desde generarle mayores exigencias pero también pagarle un mejor salario. entonces, si no se ve en toda esa profunda dimensión del proceso, es muy posible que cualquier esfuerzo normativo no vaya a tener los resultados que se esperan. Félix, tal como tú señalas, hay todo un componente, digamos, de agregar valor al trabajo policial y de que esa reforma tenga un rédito en todos los ámbitos, en el rédito político, pero también institucional y también en la propia policía. O sea, que la reforma de la policía sea una reforma que le agregue valor al trabajo policial, a su dignidad, a su desempeño, al cumplimiento o satisfacción de las expectativas sociales. Y yo creo que eso va también o se podría lograr, me gustaría saber tu opinión, en la medida en que creemos escenarios de eficacia, de hacer las cosas como deben ser hechas. Y hay un ejemplo muy concreto que quisiera que lo analizaras en ese contexto. Es el 911. Es un ejemplo de acercamiento a un problema cotidiano, en este caso ha empezado en el Distrito Nacional, pero que es interagencial, o sea, involucra varias agencias que operan bajo unos criterios de bastante coordinación y que la población lo ve como algo que es también parte de esa vieja idea de para qué está todo el cuerpo de seguridad, para dar la mano, para atender un problema. Y yo creo que ese es un ejemplo de casos en los cuales todo el mundo sale ganando. Sale ganando el que toma la decisión política, pero sale ganando cada uno de los operadores de ese sistema que se merecen la aprobación y el respeto de la sociedad. ¿Tú no crees que debemos avanzar hacia pequeños modelos de trabajo orientados a solución de problemas? Pongo, por ejemplo, el tema este del 911 también tiene algún impacto en el subsistema de investigación. Me refiero a que una persona, un cadáver, a propósito de un hecho delictivo, fácilmente se tomaba horas el levantamiento de ese cadáver porque no había sistemas de atención oportunos. Una cosa con los mismos recursos permite una atención a puntos como ese. ¿Cuál es tu reflexión a partir de esa? Yo creo que la ventaja que tiene el servicio 9911 es que es, si se quiere, un sistema que ha surgido de cero. Entonces, cuando se tiene la oportunidad de construir una institución, un servicio que antes no existe, se tiene la posibilidad de poder escoger con mayor tranquilidad y con mayor profesionalidad los que van a brindar el servicio. Y eso quizás sea uno de los grandes éxitos de este sistema, además de que ha contado con recursos económicos importantes por parte del gobierno, que es, digamos, otro elemento que es imprescindible, el elemento económico de cualquier reforma institucional. El problema del modelo 1-1 trasladado al ámbito de la policía es que la policía es una institución que ya existe, que tiene una práctica creada, que tiene unos agentes en funcionamiento con los que hay que arar si se quiere. Decía una glosa, digamos, de la música, que el futuro se hace arando con viejos bueyes de alguna manera. Y entonces, en el caso de la policía, el gran reto es que nosotros tenemos que empezar a construir institucionalidad con lo que hay, porque sería muy fuerte, digamos, hacer una profilaxis que implique sacar la mayor parte de la policía. Por eso es que hay que generar un proceso de convencimiento de que esta gente se monte de alguna manera en una ola de reforma. Y segundo, esta reforma, la reforma de la policía no se puede ver como un resultado, sino como un proceso. Un proceso en el que sencillamente hay que ver la prueba y error. Prueba y error porque este proceso podrá ir decantándose a través de determinados procesos que se pueden ir probando y luego se podrán ir redireccionando en el tiempo dependiendo de los resultados. Y eso es algo que no se puede perder de vista. ¿Por qué? Porque la policía es una de las agencias que tiene que tener mayor presencia a nivel nacional. Es un servicio esencial del Estado. Eso no se puede perder de vista. Cuando se habla del surgimiento del Estado, la política de seguridad es uno de los tres componentes esenciales en cualquier modelo de Estado. Entonces, una reforma de la policía necesita verse en el marco de esa situación en el que ese proceso se crea, en determinadas condiciones, se proyectan unos resultados, pero esos resultados podrán ser luego redireccionados a través de nuevos procesos a medida que la propia dinámica de la institución lo vaya advirtiendo. Y eso, digamos, es algo que no se puede perder de vista porque es una institución insisto, compleja de miles de agentes que tiene presencia en todo el territorio nacional. Incluso, este es un proceso que pudiera irse pensando a través de vínculos y redes con las distintas localidades. Quizás la propia existencia de una policía nacional, sin dejar de lado eso, puede implicar una desconcentración importante en la medida en que los servicios de policía puedan irse perfeccionando y atendiendo a las características propias de los distintos ámbitos territoriales en los que opera. Quizás la policía nacional en el distrito nacional tenga que tener unas habilidades que no se requieren quizás en Dajabón o en Elías Piña. Quizás en Dajabón y Elías Piña la policía necesita concentrarse en una serie de delitos específicos y en una serie de habilidades que no necesariamente guardan relación con las que se requieren en San Francisco de Macorís. Y todo esto puede ser posible si se parte de ver esto como un proceso en el que los resultados se van preproyectando pero a su vez se van redireccionando en la medida en la que se vaya viendo la necesidad. De manera que lo que se logre ahora en el caso de que se haga un gran acuerdo por la reforma policial no se vea como el punto que cerró la historia sino más bien como un proceso que va a requerir de manera constante compromisos. Bien. Sí, Pedro. Una cuestión que me surge a partir de tu exposición es el planteamiento tuyo en torno a que quizás la organización policial debería ser distinta en el distrito de los demás digamos de las demás provincias. pero al mismo tiempo nos plantea eso una cuestión importantísima de cara al problema policial en República Dominicana teniendo como meta lo que es la persecución penal si debería ser una policía que opere como opera actualmente o si debe ser una policía digamos que funcione en sincronía con la labor del Ministerio Público. ¿Cuál es tu parecer en torno a estas dos cuestiones? Mira, yo creo que en principio en el ámbito de la policía hay que lograr internamente establecer un sistema de especialización en el que las funciones de seguridad queden internamente delimitadas de las funciones de investigación porque se requieren condiciones diferenciadas para el desempeño de una y otra labor. Sin duda un policía que se dedique digamos a la función de la seguridad pública tiene que tener unos entrenamientos importantes mínimos para el tema de la investigación pero su capacidad de trabajo no va a requerir una profundidad en esta técnica sin embargo un policía que se dedique a hacer funciones de investigación en coordinación con el Ministerio Público requiere unas condiciones especiales o específicas entonces yo creo que un aspecto importante de la reforma de la policía debe dar lugar a esa separación interna y sin duda que quienes se dediquen a desempeñar la función de investigación deberán hacerlo con una importante coordinación con el Ministerio Público que dicho sea de paso Feli esa separación está planteada en la ley orgánica del Ministerio Público en la ley orgánica del Ministerio Público hay una agencia que tiene el Ministerio Público que sería otra agencia de investigación que vendría a correr paralelo con la policía incluso tengo que decir que en Colombia vuelvo a mí los ejemplos me preguntan siempre por qué menciono Colombia tanto es que he ido varias veces y además es un modelo que a mí me parece importante en muchos ámbitos en Colombia hay policía de investigación y hay un centro de investigación del Ministerio Público en la Fiscalía y coordinan su trabajo sin mayor dificultad lo que ha logrado establecerse son protocolos de actuación de manera que no se solapen porque de alguna manera el Ministerio Público necesita también contar con unos investigadores propios para fines de ir rellenando cualquier necesidad que vaya ocurriendo pero el grueso del trabajo de la investigación seguirá siendo de la policía porque la policía tiene una capacidad operativa un alcance nacional que no tiene ninguna otra digamos agencia del sistema penal pero en este caso se necesita apuntalar esa división interna para fines de una mejor dinámica de trabajo bien vamos a aprovechar Feli para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos ya a tratar otro aspecto que el profesor Feli Stena maneja con mucha profundidad desde el 1989 Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia Seaboard comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente de la vanguardia de la vida de la vida y el medio ambiente de la vida de la vida Seguimos amigos en principalmente hoy con la grata presencia del profesor Félix Tena Félix bueno hemos abordado el tema de la reforma procesal penal la reforma policial latente, pero hay un tema que no podemos dejar de abordar con tu presencia aquí en principalmente. Tiene que ver de una u otra manera con el tema constitucional y un tema que tú también manejas, que es de tu especialidad. Y tiene que ver, después de la proclamada reforma constitucional del año 2010, en República Dominicana se creó un catálogo de derechos fundamentales. Lo que ha creado ya una cultura constitucional en República Dominicana y obviamente el Tribunal Constitucional ha venido jugando, desempeñando un rol protagónico en todo lo que tiene que ver con la preservación y efectivización, si se quiere, de estos derechos fundamentales. ¿Cómo tú evalúas precisamente el impacto que ha tenido a partir de la reforma constitucional del año 2010 y con la ya implementación del Tribunal Constitucional esta efectivización de los derechos fundamentales en nuestro país? Digamos, sin duda la constitución del 2010 ha sido un paso importante en la efectivización digamos del sistema de derechos fundamentales. Es de justicia reconocer que eso ya venía fraguándose desde la reforma del 94 que replanteó el rol del Poder Judicial y que arranca digamos en el 97 y que tuvo precisamente en el ámbito penal su primer laboratorio. Y ya los derechos fundamentales empezaron a exclusionar en el ámbito del Poder Judicial desde el año 1998-99. Lo que ha ocurrido ahora es que esto se ha repotenciado con unas características increíbles porque una constitución dada en el marco de un proceso tan riguroso como el que vivió la proclamación de la constitución del 2010, en el que muchos actores sociales se vieron involucrados, en el que la ciudadanía de alguna manera vio este proceso amplio, largo y extremo, generó una cantidad importante de expectativas y esas expectativas precisamente están plasmadas en la forma de derechos y la gente ha empezado a exigir esos derechos. Obviamente el proceso que se ha vivido todavía es tímido si se quiere, si uno toma en consideración que las expectativas que la constitución plantea son amplísimas, pero es tímido desde esa perspectiva, pero es trascendente si se compara con lo que había ocurrido con anterioridad. Lo que pasa es que el hecho de tener un tribunal constitucional específicamente dedicado a la tutela de la constitución hace que la problemática de los derechos fundamentales como parte sustantiva de la constitución adquiera un nuevo rol. Y la ciudadanía ya no ve esto como un accesorio dentro de la judicatura, sino como una cuestión principal, en el que si los jueces no me tutelan adecuadamente, yo tengo un camino corrector en un órgano especialmente dedicado a eso que es el tribunal constitucional. Y sin duda el resultado de lo que eso ha ocurrido, si está ahí, faltarán años para nosotros ver a largo plazo cuál ha sido el cambio profundo que esto ha ocurrido en la justicia dominicana, pero sin duda la existencia de un tribunal constitucional ha hecho que la gente se tome más en serio los derechos fundamentales. Y a veces hasta se ha abusado del propio amparo como un instrumento de tutela de derechos fundamentales. Y eso que puede ser considerado un elemento negativo me parece que es importante que quizás se dé un abuso en una primera etapa y luego el tribunal constitucional hará las correcciones del lugar. Pero hay que permitir que en esta etapa la gente se comprometa, sienta que tiene la oportunidad de ir a la justicia a reivindicar sus derechos y luego que se cree una importante plataforma y una cultura se podrán ir haciendo los correctivos en su momento. Y yo creo que el tribunal constitucional a pesar de todo ha mantenido un equilibrio entre esa apertura y al mismo tiempo evitar que se haga un abuso del instrumento de tutela de los derechos fundamentales como el amparo. Félix, esta colocación de la constitución en el centro del escenario y la creación de un tribunal constitucional como intérprete supremo de la constitución plantea toda una serie de retos para la ciencia jurídica, para el derecho dominicano, en lo que tiene que ver con la interpretación, la interpretación constitucional, la interpretación de la ley y también acerca de quienes son los intérpretes de la constitución. El hecho de que haya un tribunal constitucional que sea el que tiene la última palabra, que le deja un papel menor a los jueces del poder judicial en la labor de interpretación constitucional, o esto quiere decir que ellos tienen que quedarse con la ley y dejarle la constitución al tribunal constitucional. Mira, yo creo que el modelo constitucional que tiene la República Dominicana no es un modelo digamos que pueda ser equiparado al español en el que hay un único intérprete de la constitución, que es lo que dice por ejemplo el tribunal constitucional en España. Nuestro modelo de alguna manera apertura a un sistema de multiplicidad de intérpretes con un último intérprete, de manera que la metáfora que mejor identifica nuestro sistema de justicia constitucional sería una que se utiliza en Portugal, es decir, tenemos un sistema difuso en la base, concentrado en el tope. Difuso en la base porque cualquier juez es intérprete de la constitución, pero también es intérprete de la constitución el legislador en el marco de sus actividades digamos operativas. Lo único que habrá un intérprete calificado que es el tribunal constitucional y es el que al final del día su interpretación digamos por el revestida de la fuerza de la autoridad del precedente vinculante se convierte en una norma jurídica que opera con carácter general en el ordenamiento y que de alguna manera direcciona y limita las interpretaciones que hagan los otros actores. Pero eso no significa que esos otros actores no jueguen un rol relevante. De hecho, la interpretación que hacen los jueces en el marco de sus distintos ámbitos, los jueces ordinarios y los jueces electorales, puede ser un antecedente para enriquecer la propia interpretación que haga el tribunal constitucional. O incluso ha ocurrido en algunas circunstancias que los estándares que finalmente el tribunal constitucional incorpora en su interpretación han sido construidos en otras instancias jurisdiccionales, en el poder judicial, en el electoral y lo que ha hecho el tribunal constitucional es comprárselos e incorporarlos como marcos referenciales en su propia decisión. Entonces esto genera más bien una instancia de diálogo permanente en el que la interpretación de la constitución se hace a un nivel digamos de múltiples intérpretes en el que al final del día uno fija una interpretación que podrá ser una interpretación propia o podrá ser una interpretación que él le ha comprado, que él ha asimilado de otro intérprete constitucional del sistema. Bueno, indudablemente que con el profesor Félix Tena una hora es insuficiente para abordar la gama de temas que el profesor Félix Tena maneja, tanto en lo que tiene que ver con la reforma profesal penal, la reforma policial, la reforma judicial, pero uno de sus ámbitos verdaderamente de mayor especialización del profesor Félix Tena tiene que ver con el tema constitucional. De manera que principalmente en plaza públicamente al profesor Tena para que en una próxima oportunidad nos dediquemos únicamente y exclusivamente a tratar el tema constitucional y para eso lo requeriremos próximamente aquí en Principalmente. Muchas gracias Félix. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aceptaremos el emplazamiento.